Música Hay un coyote de unos 30 metros, chavales. ¿Qué es un coyote? Pues un coyote es el lobo. Más pequeño del mundo. No es un lobo. Yo sé que lo vais a decir, pero es como un lobo. Están dentro de la misma familia. Son cánidos. El animal sabe que estamos aquí porque nos huele y nos escucha. Música 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 Estamos bastante más cerca ahora. Eso es una hembra. Más que nada os lo digo porque no tiene... Música Buscar comida muchas veces van solos. ¿Por qué? Pues porque no son animales que cacen en grupo y que compartan. Son egoístas porque lo que quieren es buscar comida para ellos. ¿Qué comen estos animales? Pues roedores, comen animales pequeñitos. No son animales que cacen animales grandes, como os digo, porque no cazan normalmente en grupo. Pueden vivir en grupo, pueden vivir en grupo, sí, pero cazar en grupo, muy difícil que cacen en grupo. Son un poco carroñeros, es decir, si encuentran algo que un puma ha matado, pues intentan comerlo. Y muchas de esas veces es cuando se unen juntos para comer. Música Son animales totalmente independientes, a diferencia de los lobos. Pueden vivir solos durante todo el año y juntarse solamente para la época de apareamiento o vivir en pareja durante todo el año o vivir en grupo. Otra de las cosas curiosas de este animal es que el coyote se puede juntar con lobos. Hay un tipo de lobo con el cual de vez en cuando echan casquetes y se juntan. Y entonces tienes el collo wolf, es como el collo lobo. Y con perros asilvestrados. O sea, hay veces que por cosas de la vida se juntan con los perros y se llama el collo dog, que es como el collo perro. Que sé que suena raro, pero es que son cosas curiosas de este animal. Más cosas curiosas de este animal. Cuando atacan, atacan de frente. Normalmente los lobos siempre van por detrás de la presa. Hay una presa y van por detrás a atacar la presa entre todos. El coyote va siempre de frente. Y cuando ataca una presa en grupo, van todos de frente. No son como los lobos en ese sentido. Si os dais cuenta, pelaje pardo se puede mimetizar perfectamente con todo lo que es el ambiente que hay aquí. En el momento que se mete un arbusto ya no la ves. Cambia de arbusto y ya no la ves. De hecho, en muchísimas tribus indígenas le llamaban el fantasma, el fantasma. A un puma lo veías, pero a un coyote lo ves y no lo ves. No tiene depredadores realmente. El único depredador que puede tener en libertad sería el puma. Pero el puma normalmente no va a ir a atacar a estos animales. Con lo cual, el único depredador real, real que tiene es el hombre. Es un superviviente. Digamos que es el único lobo que realmente se ha acostumbrado al humano. En otros países, como en mi país, al lobo se le mata, se le destroza. Aquí se ha empezado a respetar este animal. Está muy protegido. Aquí se ha empezado a respetar este animal.